¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Claudio Piña y bienvenidos a una nueva, o una nueva, iba a decir nueva emisión para la que ver, jajaja, un nuevo episodio de Mortal Kombat 4, así que vamos a proseguir, vamos a continuar a la siguiente torre, démoslo nomás, por supuesto uno con uno, a ver dijimos que íbamos a seleccionar la sub cero, así que démoslo nomás, aprovechando el viaje, voy a bajarle el volumen un poco chicos, pero antes vamos a seleccionar la tercera torre llamada Wario, así que sigamos, ahora voy a dejarle el volumen, permiso, perfecto chicos, ahí está, ahí lo dejé perfecto, jaja, le bajé un poco el volumen al emulador chicos, Con kitana no me di cuenta, uff, 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 cuidado, uff, uff, vamos, protégenos ahí un poquito, cuidado, uff, uff, vamos, 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 luchero, uff, 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 me cago la weber, no, no, por favor, kitana, por favor, Amor por favor no, preciosura no me haga nada Uy, casi me he dado un strike de los coquichos Jajajaja Sí, venga, venga Hola, boladita Perfecto, perfecto, vamos, 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 son cero Uf, protégete, protégete Nada más Cuidado Venga, no, 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 no Me está ganando, de gracia, no Toma, toma Uy, cuidado Uy, me cago, cuidado Uy, buena, va a tener el... No sé donde le pegue, pero... Iba a decir un improperio, pero... No le iba a decir lo mejor Uy, me está ganando, ¿no? ¡Mira! ¡Bien, le gané! Uy, por poquito me asesino Tomazo Jajajaja Hola, boladita Perfecto, ¿eh? Uy, con Raptors de nuevo Wow Uf, parece que los nive... El nivel va aumentando de dificultad, chicos Tengo que dañar muchos Vamos, vamos Toma, buena, buena Uf, cuidado, cuidado Uf Oh, mi cago Ah, me voy a acordar como era la técnica para congelarlo, pero a lo mejor no lo hago, no me vaya a regresar, ¿sabes? A ver, mejor Cuidado Me cago, ¿no? Por lo que me mata Uy, no, no Cuidado Bien Bien, weón Uy, no Pecao Uy, me faltaba poquito, no, no Vamos, que se puede, hay que ganarle Hay que ganarle Vamos, hay que ganarle Toma Toma Uf Cuidado Toma Lo, esto Los Se puso flojo en esta, eh Ahora yo no le voy a sacar logo al 4 y loco el reter que es, es el tercero venga, weón vamos, vamos cuidado, cuidado no, no venga, venga venga, venga figa, venga OH, EH ME CAGÓ cuida una huracán, weón venga yes weón, que terrible Creo que va a ser mas dificil con el Johnny Cage Me ha tocado con el Raiden Por que we were No entiendo Cuidado, cuidado, cuidado Tengo mucho poco con Johnny Cage chicos saben Toma Johnny Cage Uff No we Listo, vamos Cuidado Uff Bien we are going Mira tu, perfecto No, no, por favor No, no, por favor Toma Listo, vamos Uy me quemo Toma Uy no, mira Uy, uy no Bien we are going Me ganes Uff Bueno Wey, si tambien me tengo que dar con el Finju weon Chucha weon Va a costar esto Jaja Voy a, voy a acostar Te poteje, te poteje, te poteje, te poteje, te poteje, te poteje, te poteje Uy, te poteje Uy, la dificil de esto cabrón Uy, saco el martillo, el martillo de tos Uff No, por lo menos la de que Uy, que gracioso te poteje, te poteje, me cago Uff Oh, que terrible Uff Uff Te va a provocar bien difícil esto, sabe Uff No 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 Uy, de graciaos, cerca de... Cuidado Me cago Oh, me cago, no puedo creerlo, me cago Oh, me quedan tres meses encima, loco, no puedo creerlo Ya, vamos con Scorpion, chicos, vamos con Scorpion Y con otro personaje que jugaba muchísimo también cuando tuve este juego para la consola Play 1 Ay, qué terrible, por favor Perfecto Cuidado Me cago Yo sabía si yo iba a hacer eso, ¿sabes? Bien, bueno, te parece un poco más fuerte que el subtero con... Bien, vamos, vamos, Scorpion Confío tus habilidades Cuidado Tengo que hacerlo así, chicos Cuidado, uff Cuidado, cuidado Cuidado Si no, voy a ganar un derrot Así es, qué mierda Uy, voy a ganar un derrot No Me cago No puedo creerlo, desgraciado, me cago De nuevo Está difícil esto, chicos, ¿sabes? Pues tenés que te... Ay, pero ¿por qué? Toma Ah, de nuevo con ese ataque Me cago de nuevo Me cago de nuevo, no puedo creerlo, chicos Uy, lo voy a ganar ¡Fuera! ¡Viene, le gané! ¡Uh! ¡Uhh! 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 ¡Ya! ¡La última! ¡No sé, guay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me toque! ¡Ah! ¡Me toque! ¡Ah! ¡Ah! ¡Va a ser meso! ¡Va! ¡A cara no me va a ser meso! ¡Sabe! ¡No! ¡Maricón! ¡Me cago! ¡Acerca! ¡Tengo mucho daño! ¡Dios mío! Pensaba que iba... ¡A acribillar! ¡En serio! ¡Uff! ¡Oh! ¡Con el Funchi, loco! ¡Dios mío! ¡Vete, vete, vete! ¡Cuidado! ¡Me cago! ¡Pues sabía que iba a... iba a hacer eso, chicos! ¿Sabes? Sabía que iba a hacer eso... ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡No me copas! Tómate ahí Cuidado, cuidado Bien, güey Ah, mierda Qué bien, güey Me cago Ah, me cago, chicos No puedo creerlo Qué terrible, güey Dios mío, ya me queda una A ver, ¿con qué puedo jugar ahora, chicos? Buena pregunta Eh, con chino, con chino Probemos con Yukon, a ver qué onda Dios mío, qué terrible Y nos vamos ni siquiera en la mitad de la torre Vamos a guardaditas Uy, qué nervioso brígido Cuidado Ah, te lo puedo creer Ahora Ah, Dios mío, qué está difícil esto Toma Toma Vamos, vamos Uy, déjate, güey Ya, güey, tenemos que ganar Tenemos que ganar, vamos, vamos Vamos, Lino, confío en ti En tus habilidades, loco Uy, me cago Uy, me cago Uy, no cago Chino con chino Chino con chino, tiene su ventaja Jajaja, hay que decirlo Ojo, este bomba va a ser complicado, chicos Va a ser bien difícil con este personaje Tengo que decirlo, bien complicado, cuidado 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 Uf Toma 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 Vamos, vamos Bien Me cago Me cago Toma 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 ¡Ah, me cago! ¡Ahora, ahora! ¡Me gano! ¡Mierda, buen, se puso complicado! ¡Que terrible! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que de gracia! ¡Ahora! Toma, perfecto, cuidado. ¡Ah, ya hay que cagar, chicos! ¡Me cago de nuevo! ¡Ahora! ¡Que le gané, guau! ¡Dios mío! Por lo menos que me dejó un poquito luchar con el goro. ¡Oh, lo estás más acercando, guau, bien! ¡Oh, lo estás más acercando, guau, perfecto! ¡Oh, ojo con esta loquita, que es complicada! ¡Con Sonia! ¡Vamos, acercados! ¡Acerca todos, guau, no! ¡Ahora! ¡Cuidado, guau! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Oh, no, guau! ¡No, guau! ¡No, guau! ¡Oh! ¡Huevón, me gano! ¡Oh, oh, oh! ¡Felicima! 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 ¡Mierda, guau, no! ¡Felicima! 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 ¡Ah, es para poder atacarle! ¡No puedo, guau! ¡No puedo atacarle! ¡Cuidado! ¡Ahora sí! ¡Ay, mierda, no! ¡Cuidado! ¡Felicima! ¡No, guau! ¡No, guau! ¡Le gané, guau! ¡Puifón! ¡Bien, guau! ¡Le gané! ¡Jajaja! ¡Ole, guau, leíte! ¡Oh! ¡Uf! 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 ¡Oh, guau! ¡No sé qué guay yo, guau! ¡Felicima! ¡Uf! ¡Me cago, guau! ¡Uf! 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 ¡Le gané, guau! bien ahí en el coro chico y pierdo y ahora como el ataque de un gana y un ataque del mundo podía apagar a los Yo le doy, yo le doy Ah, ahi esta Son tres, son tres, no son dos como el otro Claro Oh, me ganó el toque Uy, que terrible Oh, sí, sí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Me cago! ¡Uy no! ¡Cuidado! ¡Me cago! No puedo creerlo... ¡Me cago! ¡Uh! ¡Uy! ¡Me quedé a una! ¡Ya! La alma secreta me gira al Raider, esperemos que funcione chicos ¡Me quedé a una! ¡No puedo creerlo! ¡Una vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Ya chicos! ¡Vamos! ¡Que se vea! ¿Ves? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Ya poquito! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bueno! 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 ¡Me quitó bastante! ¡Uff! ¡Dios mío! ¡Me quitó bastante! ¡Bueno desgraciado! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Que se vea! ¡Uff! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se vea! ¡Uff! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡A poquito que a poquito! ¡Jejeje! ¡Buena, pues le ganamos! ¡Uff! ¡Oh, que tiene lo difícil, chicos! ¡Uff! Esta parte es complicada. ¡Hay que lograrlo! ¡Vamos, que se puede! ¡Uff! Me queda... ¡Celo vidas, podría decirles, chicos! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que gané! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Que gané, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, estoy transpirando, weón! ¡En serio! ¡Estoy transpirando entero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Era la técnica, weón! ¡Oh! ¡Me cagó, weón! No sé cómo lo hice, pero lo hice ¡Hazte la técnica por... por donde lo cacho, weón! ¡Hazte la técnica! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Hazte la técnica! ¡Hazte la técnica! ¡Hazte la técnica! ¡Que difícil es esto, weón! ¡Bien, chicos! ¡Uff! ¡Pasamos! ¡Ja! ¡Esta torre! ¡Qué bacán, weón! ¡Uff! ¡Pasamos la torre, weón! ¡Uff! ¡De nuevo con Raiden! ¡Uff! ¡Vamos a pasar la escena que ya la vimos, chicos, la verdad! ¡Ya, chicos! ¡Vamos a dejar este episodio hasta acá de... Mortal Kombat 4! Espero que les haya gustado. Estamos viendo una próxima misión. Así que, por favor, suscríbanse. Denle un gusto a YouTube. Eso sería todo. Así que... ¡Adiós!